Hola. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien de salud con todos sus seres queridos. Hoy voy a preparar unas ricas dobladitas y los ingredientes que voy a ocupar son tengo seis tomates de cáscara para una salsita, un chile manzano, un pedacito de cebolla, dos dientes de ajo y cilantro. Voy a ocupar quesillo, aceite y sal. Lo primero que voy a hacer es poner mi tomate en la lumbre. Aquí tengo mi ollita ya lavadita. Ya voy a echar mis tomatitos. Y la cebolla. Le voy a echar agua. Y lo voy a poner en la lumbre. Igual voy a ocupar frijol molido. Ya tengo mi frijolito. Y estoy echando unas tortillas calientitas para mis dobladitas. Esto es lo que voy a comer con mi familia ahorita. Son muy fáciles de preparar. Ya se hirvió mi ollita. Ya se hirvió el tomate. Aquí tengo cafecito calientito también. Y que hace mucho frío. Por eso vamos a tomar un rico cafecito. Al momentito. ¡Sabate! Y ya está. Y ya está. Y ya aquí tengo los lejos de ajo, lo voy a poner en el comar, porque ya me voy a preparar mi salsita. Ahorita va a llover porque ya hay truenos y ya viene el agua. Ya me estoy apagando porque ya voy a comer con mi esposo y con mis hijos. Y ya tenemos hambre, por eso voy a preparar unas dobladitas calientitas para mi familia. Es algo fácil y sencilla de preparar. Y ya está. Y ya está. Ya quedaron los dos dientes de ajo. Ya se asaron y ya lo voy a moler en el malcajete. Igual ya voy a bajar mi ollita de los tomates. Aquí tengo mis dos dientes de ajo. Voy a sacar primero el chile. El chile, le voy a sacar la semilla. Porque la semilla pica mucho. Puede ser loquito. Voy a sacar todas las semillas que tiene mi chile. Y ya le voy a sacar sal. Voy a echar un poquito de sal. Ahora voy a sacar los tomatitos. Y la cebolla. Y la cebolla. Voy a sacar la semilla. Le voy a sacar un poquito de sal. Voy a sacar la semilla pica. Y la cebolla aquí. Ya sé. Y ya está. Esta salsita va a quedar riquísima mis amigos. Y ya así se está quedando mi salsita. Y ya le voy a echar cilantro. Aquí tengo mi cilantro lavadito. Y ya le voy a echar. Y ya le voy a echar. El cilantro le da un sabor más rico a mi salsita. Y ya le voy a echar. Y ya le voy a echar. Y ya le voy a echar. Y ya aquí tengo mi quesillo. Y ya lo voy a cortar. Y ya lo voy a echar. 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 Y así queda mi tortilla y así voy a seguir con otras tortillitas. Lo voy a llevar en el comal, ya lo voy a dejar en el comal y ya le voy a echar el pijolito, así es como yo preparo las dobladitas, muy sencillas y fáciles de preparar. Cuando lo ponemos a puro, así nomás frescado y ya lo comemos todos en familia. Y ya le voy a echar el quesillo. Lo voy a doblar. Lo ponemos. 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 Así es como quedan mis ricas dobladitas de quesillo. Nosotros lo vamos a comer. Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Buenas noches. Y ya nos está llevando a acompañar con la salsita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dobladitas. Que Dios pade todo el poderoso en la oscura de bendiciones. Donde quiera que se encuentren. Les agradezco de todo el corazón a todos y cada uno de ustedes por ver nuestros videos. Suscríbanse, comenten y compartan. Gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias por ver nuestros videos. Gracias.